Te fuiste ayer, volaste amor y me dejaste un gran dolor Ya tu calor no estará, porque sé que no volverás Recuerdo aquellos momentos cuando te reías, cuando me abrazabas con tierna mirada Y ahora me pregunto por qué ya no estás ¿Por qué fuiste tan lejos y no me avisaste? Quería acompañarte en tu largo viaje Y te quedé tan solo porque ya no estás Y déjame entrar en tu corazón para desearte buena suerte, amor Y así dejarte volar a un mundo nuevo de amor Pero recuerda que te amo y que tu amor Conmigo estás Déjame entrar en tu corazón para cantarte esta última canción Y así llorar porque partiste nuestro mundo Entonces ahora me quedo solo y sin tu amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Te fuiste ayer, volaste amor Solo me queda tu olor Adiós amor Ya tu calor Adiós amor 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 Gracias por ver el video.